Buenas tardes, mi nombre es Juan Alberto Ortiz González, tengo la edad de 17 años y soy egresado de Conalio Candel San Felipe. Formo parte del equipo de WorkSkills desde el año 2019. Vieron en mí la gran habilidad para el manejo de herramientas, la alta capacidad en soldadura y la elaboración de proyectos funcionales. Gracias al equipo de WorkSkills logré entrar a la empresa Denso como practicante en el área de mantenimiento, donde me desarrollé y aprendí nuevas cosas. Actualmente estoy iniciando mi preparación para ser el próximo competidor en la habilidad de soldadura Shanghai 2021. Estoy agradecido con el equipo de WorkSkills México por el apoyo que me han brindado, entre ellos cursos y capacitaciones donde he logrado desarrollarme en el ámbito profesional. Gracias WorkSkills México por creer en mí.